¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Ferrari ya está trabajando en un revolucionario profulsor para la próxima temporada 2022, quiero decir, y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel general domiciliado Maranello van a tomar una serie de riesgos que han preferido que no fuera para esta temporada 2021 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la horrible temporada anterior 2020 de Scuderia Ferrari tiene mucho que ver precisamente con el motor, o sea la unidad de potencia, la FIA acercó a Ferrari y a su unidad de potencia viniendo a decir que sin estar claro que lo que estaban haciendo era legal o no, llegaron a un acuerdo opaco de colaboración entre las dos partes por la que no recibían ninguna gran sanción por haber estado usando un motor no legal y a cambio ponían en aviso a la FIA de posible modo de saltarse los controles. Bueno, obviamente el acuerdo implicaba dejar usar la filosofía que Ferrari había usado durante la temporada 1019 y que tan buen resultado le dio posiblemente poniendo en jaque a la escudería Mercedes por primera vez en la era híbrida, esto se tradujo en el peor motor de toda la parrilla, ostensiblemente más lento que el resto durante este 2020, el pasado 2020, quiero decir. Bueno, si bien es cierto que Scuderia Ferrari fue reduciendo la mencionada ventaja a base de entender la manera en la que ahora trabajaba su profulsor hasta el punto que al final de año el diferencial de rendimiento era mucho más aceptable, esto no ha hecho que los del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo dejasen de trabajar en un nuevo profulsor que va a estar disponible para la temporada 1021 y del que se llevó a decir que va a llevar, que se va a llevar cada uno de los toques de actualización disponible para los equipos en un periodo de reglamentación congelada para mitigar los efectos financieros de la pandemia del COVID-19. Bueno, esta mencionada unidad de potencia no se llegó a poner todavía en la pista y en Scuderia Ferrari ya hablan con ilusión del nuevo motor para la temporada 1022, el que debería ser el paso definitivo del equipo italiano introduciendo una serie de características que por el motivo que fuera no se han atrevido a implementar para esta temporada 1021. Bueno, así es como el medio motoresport.com, mediante uno de sus periodistas italianos, conoció por su buena relación con Scuderia Ferrari, ha descrito esta nueva unidad de potencia, un doble turbo o dividido o con uno alojado en la parte frontal del motor y otro en la caja de transmisión, a lo que se va a añadir, a lo que se añadiría, quiero decir, la colocación del compresor en la llamada caja de admisión de los cilindros, lo que a su vez les iría permitiendo una colocación más ventajosa del intercooler. Bueno, estas medidas van a permitir reducir el tamaño del motor con su conveniente ventaja aerodinámica, dando más espacio a los ingenieros para trabajar en la parte posterior que tanta incidencia tiene. Bueno, esta sería la última gran apuesta de Scuderia Ferrari en el apartado de motores, tal como Red Bull pide insistentemente y que no se ve con malos ojos desde el resto de los fabricantes. Como sabemos, las unidades de potencia se congelan para el año 1022, y cuyos pormenores, entre lo que se incluye una balance of performance, que iguale los rendimientos de potencia, están aún en discusión. Y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.